¡Sinatel papito lindo, cada uno de nosotros! Estar acompañando, padres, esta familia, soy el Señor. Así dan el último adiós a las tres personas que perdieron la vida este lunes por un talud de tierra que cayó sobre su hogar en Tacuba, Huachapán. Las lluvias de los últimos días habrían debilitado un muro que fue construido recientemente y que la familia había reportado por representar un riesgo para su vivienda. Las víctimas fueron identificadas como Luis Ernesto Godínez Guzmán, de 23 años, un menor de 7 años y uno de tan solo 18 meses, tío y sobrinos respectivamente. Las lluvias que desde el pasado fin de semana afectan al país ya han dejado un saldo de nueve personas fallecidas y más de 1.900 albergados. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió que las lluvias tipo temporal continuarán el resto de la semana debido al potencial ciclón tropical 1. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fernando.